Flechita, el fuera de lista de Movistar, amistoso de la selección peruana. Bastante gente que está llegando a alentar a su selección. Nosotros, por supuesto, la nuestra. Arriba Perú, desde aquí hasta el final de la Copa América Centenario y lo que viene también. ¡Vamos! ¡Vamos Perú, te amo! Yoshi, Benavente... ¡Sal y Yankee! ¡Sal y Yankee! ¡Vamos a la selección! ¡Barcelona! ¡Arriba Perú! ¿Cómo vas a avisar el escudo? ¡Corta esa vaina! Saca una, por favor. No hay problema, dale a la quijera. ¡Mírala! ¡Saca la quijera! ¡Ya! ¡Ya la viva! ¡No me la enseñes! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡No me la enseñes! ¡Escéñasela a la cámara! Todo eso que yo tengo acá, ¿no? El credencial por la cual he podido entrar a la cancha. Lo que no sabes es lo que tengo atrás de la credencial. ¡No! ¡No! ¿Cómo es posible? Aguanta, explícame el culo. No puede ser. Para la gente, el fuera de lista de Movistar en el Facebook, va a la explicación al próximo capítulo. Y para ti te la cuento en un ratito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!